¿Qué pedo que les enchufa? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefra de Juegos Hoy les tengo la noticia de que este va a ser el nuevo formato del canal Díganme si les gusta, vamos a hacer una prueba una semana Vamos a ver qué tal le va y qué tal les gusta a ustedes porque eso es lo más importante Antes de empezar con el nuevo formato, por única vez, les quiero dar una recomendación de un amigo que se llama Song Él es muy mi amigo, por favor vayan con él Él, no sé si les ha pasado, pero hay veces que en los juegos de móviles quieres comprar la monedita que está dentro del juego Y es un poco complicado porque es cara o no tienes el medio para pagarlas, etc Pero Song te las puede comprar sin ningún problema y te lo deja muchísimo más barato de lo que sale en las tiendas Él lo que hace es que le das el dinero y te recarga tu cuenta así de fácil Es totalmente confiable, tiene comunidades súper grandes que les dejo aquí abajo los grupos de sus comunidades para que se unan Y estén con jugadores que jueguen esos juegos Y también aparte ya lo he hecho conmigo así que se los recomiendo 100%, no hay nada que temer, ¿ok? Él tiene juegos como COD Mobile, que yo sé que muchísimos de ustedes juegan COD Mobile Y les juro que si alguno va con él y recarga sus puntos de COD Les juro que voy a meterlos en el stream y vamos a jugar COD Mobile juntos Que yo nunca he jugado pero tengo muchas ganas de hacerlo También tiene The Tsubasa que es el juego que juego todo el tiempo Y The Saint Seiya que es un juego que me gustaría muchísimo jugar Pero la verdad no he tenido tiempo de hacerlo Pero se ve bastante bueno y tengo amigos que lo juegan y lo disfrutan muchísimo Te deja las monedas súper baratas Aquí te voy a dejar el banner de cada uno, de como los dije en orden Y aquí en la descripción también te lo voy a poner, no te preocupes Aquí abajo va a estar su WhatsApp para que le mandes un mensaje Él habla en inglés, así que por favor háblale en inglés Y cualquier duda le preguntas a él y le dicen que van de mi parte Para que igual les dé un precio más bonito Vamos a ver qué les ofrece el Song Pero ahora sí, pasando la noticia del día de hoy Tengo que decirles que el PlayStation 5 se acabó Se agotó, ya fue finí O sea, neta, se finí, está muy cabrón esto El PlayStation 5 estaba para preventa el 17 de septiembre Estaba puesto para esa fecha Pero por alguna razón la gente de Amazon México Y también la gente de Game Planet Hizo que esa preventa estuviera disponible desde el 16 de septiembre Esto hizo que muchísimos aprovecharan de ello y la compraran Me refiero a aprovechar como que tomaron la iniciativa de comprarlo No que fueron los aprovechados Digo, sí habrá quien se compró 20 PlayStation 5 Para revenderlas a, no sé, día 1, 20 mil pesos Y que alguien se las compre Pero obviamente también mucha gente la compró porque la quería y ya Ahorita, ¿puedes comprar el PlayStation 5? Sí, solamente la versión que es completa O sea, la que cuesta 14 mil pesos aquí en México Que por cierto, en el video pasado me estaban diciendo que eso no lo decía la empresa Que es por los impuestos Y sí, yo sé, yo sé que es por eso Solamente es lo que dije Que qué pedo que aquí en México le subieron tanto de impuestos Si estamos al lado literal, ¿sabes? O sea, pero, ok, está bien, ya pasó Ahora, ¿puedes comprar tu PlayStation 5 solamente por Amazon México? Ahorita la versión que cuesta 14 mil pesos Es decir, la versión completa Si tú no lo sabes, hay dos modelos de PlayStation 5 El digital y la versión normal Las dos traen de componentes exactamente lo mismo Solamente que una trae la capacidad de leer discos Y la otra no la tiene Esto beneficia y perjudica Beneficia porque la digital cuesta 400 dólares Y la normal cuesta 500 dólares Pero recuerda que dijeron que el 99% de los juegos de Play 4 Van a ser retrocompatibles con tu Play 5 Entonces, si los tienes en disco Y tú eres una persona que ha comprado todos sus juegos en disco Te recomiendo que te compres la de disco Porque igual vas a tener toda esa biblioteca Que ya tenías antes para tu nueva consola Si tú eres una persona que juega todo digital Pues bueno, no sé cómo vaya a funcionar La retrocompatibilidad digital Así que no te aseguro nada Pero del otro sí te juro que va a funcionar Pero yo creo que sí va a servir también Ahora, ¿esto significa que ya no vas a poder comprar Tu Play 5 edición digital jamás? No, no significa eso Significa que tienen que dar unas nuevas fechas para la pre-venta O que el mero día que ya estén en existencia Las consolas físicamente Te vas a tener que formar para comprar una y conseguirla Porque puede ser que sí te quedes sin ella O puedes comprar la versión Que es la completa Por así decirlo Que aquí cuesta 14 mil Que en Estados Unidos cuesta 500 dólares En Amazon, Estados Unidos En GameStop En Target En Best Buy Todo está agotado, ¿ok? No lo vayan a buscar por ninguna parte Porque ya está agotado Estén pendientes por si hacen refill de las pre-ventas Pero por el momento Hasta ahorita una 13 pm El 17 de septiembre Todo está agotado Excepto en Amazon México Es el único lugar donde la puedes conseguir La versión estándar Ahora, aparte de eso Lo único diferente entre estas Es que la caja de una es blanca Y la otra es negra A mí me gustó mucho más la negra Y también se habló un poco sobre El PlayStation Plus Collection Que prácticamente es un servicio Que te da por tener PlayStation Plus No tienes que pagar nada más Es el mismo precio que ya pagas Por tener online en tu consola Y te dan juegos Que fueron unos éxitos en PlayStation 4 No solamente propiedades de Sony Te voy a decir unos juegos Para que sepas más o menos que trae God of War Monster Hunter Final Fantasy XV Ratchet & Clank Mortal Kombat X The Last Guardian The Last of Us Remastered Persona 5 Resident Evil 7 Battlefield 1 The Tori Become Human Como ves Hay unos juegos que sí son exclusivos de Sony Pero hay muchos otros Que son nada más Juegos que fueron muy populares En la consola Esto te lo dan solamente Por pagar el PlayStation Plus No tienes que pagar nada más Mucha gente lo compara con Game Pass Pero la verdad yo no lo haría Porque Game Pass Está algo totalmente alejado Es un servicio que pagas extra Y te da muchísimos más juegos Y esto ya viene dentro de tu paga Del PlayStation Plus Y son bastantes juegos Que son muy buenos O sea, todo tiene calidad En Game Pass Uno se está de la chingada Y sí Los juegos nuevos Se te van incluyendo Pero PlayStation dijo Que no le salía rentable Incluir los juegos recién salidos Dentro de esto Así que pues No esperes eso Pero nada Espero que les haya gustado Recuerden que aquí estoy Para todo lo que me quieran decir Por Instagram me pueden mandar un mensaje Y también por ahí aviso Cuando son los directos Esta semana no pude hacer Porque tuve varias cosas que hacer Y tuve que ir a México A firmar unos papeles Ya saben cosas de vida adulta Y pero recuerda Que los streams son Lunes, martes, miércoles Jueves asegurado Y los demás días Te los anuncio por Instagram ¿Ok? Hoy si va a haber stream Te lo juro Hoy va a haber stream A las 5 pm Vamos a jugar Among Us Y vamos a ver Si jugamos Fall Guys Un poquito más tarde Nos vemos Espero que estén muy bien Los quiero muchísimo Muchas gracias por apoyar Y vayan con Song Vayan ya, 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 ya Bye